El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Lamentablemente las cosas en Europa no han cambiado y es que de nueva cuenta los taxis son atacados, son amedrentados por estos desalmados delincuentes que se desconoce de a qué grupo pertenecen, si a los Viagras o Cárteles Unidos o a Cártel Jalisco o hasta los Templarios. Bueno, pues ya suman cuatro atentados contra estas diversas organizaciones de taxistas en menos de dos meses. Recordar que en las colonias El Colorín, Ramón Farías y Emiliano Zapata han sido baleadas o incendiadas estas oficinas. Pues bueno, en la información que da el portal de La Voz de Michoacán, un grupo de sujetos armados atacaron a balazos una base de taxis de la colonia Tierra y Libertad en la ciudad de Uruapan, así que por fortuna se reportaron personas heridas o fallecidas. Es el cuarto atentado contra instalaciones de taxistas durante los últimos meses. El reciente ataque se registró a la mañana del martes en las oficinas de Radio Taxi Tierra y Libertad ubicadas en las cercanías de la Escuela Secundaria Técnica número 102, siendo escuchadas las detonaciones por habitantes de la zona, quienes alarmados llamaron al 911. Al lugar se presentaron policías y militares mismos que implementaron un operativo en la zona. Sin embargo, los hechores lograron huir. En el área de intervención fueron localizados al menos 10 casquillos percutidos. Agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron la recolección de indicios y testimonios. Es de señalar que suman cuatro atentados en menos de dos meses, donde en las colonias antes mencionadas les habíamos mencionado. Pero bueno, siguen estas situaciones lamentables allá en Uruapan y mientras sigan normalizando las cosas, esto no va a parar.